...que van al espacio. Ha sabido interpretar bien esa situación el FC Barcelona en los primeros minutos. Habían sido ya dos o tres pases filtrados a la espalda de la defensa del equipo de Sandoval y lo pudo aprovechar en la jugada entre Arda Turán y Leo Messi. Ahí está de nuevo el turco que va a llegar, va a llegar, aunque Viragui ha hecho un gran esfuerzo en la carrera para impedir justamente en el momento en el que armaba la pierna el jugador otomano desviar definitivamente el cuero. Ha sido Doria finalmente. El que consigue evitar que esa pelota termine con...